Pues mira, ayer fue la primera victoria que conseguimos. Hasta ahora nunca nos habíamos quedado cerca en varias ocasiones. Precisamente, bueno, el año pasado en Luarca habíamos quedado segundos también. Y en Vergadeo también habíamos quedado segundos. Pero bueno, la primera victoria fue la que conseguimos ayer en Luarca. El agua sí que se nos da bastante bien. Y bueno, el tramo de Luarca es un tramo que nos gusta mucho. Y ya es el cuarto año que lo corremos. Y bueno, la verdad que siempre nos consiguió correrlo con mal tiempo. Vaya, todos los años está lloviendo. Y bueno, la verdad que siempre se nos ha ido muy bien. Es un tramo que nos encanta. Y ayer por fin conseguimos llegar a lo más alto del podio. Está claro que cuantos más años lo corres, pues bueno, siempre vas aprendiendo más el tramo. Y bueno, pero nada, el copiloto es muy importante para ir a cada kilómetro, a cada paso, ir enfriado. Y bueno, ir con penetrados es muy importante. Por muy bien que se pase un tramo, sin ayudar al copiloto sería imposible. Llevo con él cinco años, creo que son. Pero bueno, el primer año cuando empecé con el 11 Turbo, empecé con otro chico. Y bueno, luego ya los años siguientes con el Clio siempre corré con Sergio. Yo la verdad que pude correr los tres tramos sin problema. Pero bueno, debido a eso, a las malas condiciones del tramo, sé que hubo varias neutralizaciones. No sé decir exactamente qué pilotos fueron. Pero yo te digo, yo corrí los tres tramos sin problemas. La victoria, eso fue cuando cruzamos meta en el primer tramo. No lo creíamos ni nosotros haber hecho el primer escape. Pero bueno, la verdad que fue surgiendo así. La del coche no nos dio ningún problema. Y contar no contábamos con ello para nada. Así que, a ver, en el último tramo teníamos ahí un ligero colchón de 10 segundos, casi 10 segundos con el segundo. Y bueno, ya salimos un poco más relajados y hicimos cinco segundos peor que en los anteriores. Y nos sirvió aún así para conseguir la victoria.